Intersex, bisexuales, todas en manada, sosteniéndonos juntas. Hoy nos celebramos, orgullosas de ser lo que sentimos. Sin miedo y vergüenza volvemos a tomar las calles de la ciudad. No vamos a conseguir que nos escuchen, que nos dejen de matar, de discriminar, golpear, invisibilizar o negar, si nos quedamos quietas y cómodas, pensando que otros y otras nos van a otorgar los derechos que nos pertenecen. En San Luis no existe ninguna representante de la diversidad. Todos, todas, todos podemos hablar de las diferentes violencias que vivimos todos los días. En San Luis no hay educación sexual integral en las escuelas. Herramienta central para terminar con la homo-lesmo-transfobia, que hoy resurge en los discursos del monseñor Aguer, pidiendo que se derogue la ley de identidad de género. Y el obispo de San Luis, Pedro Martínez Perae, pidiendo con amplio desconocimiento que la ideología de género no entre en las escuelas. El Estado, avalando todo esto, es cómplice consciente, sosteniendo el pensamiento más rancio de la Iglesia Católica. Gritamos basta por los asesinatos a nuestras compañeras trans. El patriarcado se cobró otra víctima de la desprotección del Estado. Estrella Sánchez ayer fue brutalmente golpeada y murió a causa de graves heridas en el Hospital de Córdoba. Hoy reclamamos por la visibilización y la despatologización de las personas intersec. En palabras de Cabral, no existe ningún lugar en el mundo donde las personas intersec estemos seguras. Sometidos y sometidas a intervenciones quirúrgicas sin consentimiento, deciden sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, obligándolos y obligándolas a llevar marcas eternas de cirugías normalizadoras. Reclamamos por la inclusión de las personas trans en los deportes. Nadie nos puede negar el derecho al libre desarrollo personal. Soy como me nombro, vivo como me autopercibo, avalada por leyes nacionales que me protegen. Entonces nos volvemos a preguntar, Y el Estado, el Estado está ausente. El Estado está ausente en las miles de personas que mueren por abortos clandestinos. El Estado está ausente cuando no genera políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con HIV. Por la ausencia del Estado y por la defensa y conquista de los derechos que nos faltan, hoy decimos, al armario no volvemos nunca más. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!